Ante todo, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en el mío propio, quiero agradecer la invitación a participar en este importante evento. Es un honor y un placer representar a mi agencia y poder agradecer de manera personal el apoyo que el Gobierno vasco ha proporcionado para el desarrollo del programa conjunto sobre estándares internacionales de calidad en la atención a víctimas de violencia contra mujeres. El último año ha sido extraordinario en términos de la conciencia generada sobre el alcance y la magnitud de las diferentes formas de violencia infligidas a mujeres y niñas. La campaña Me Too, uno de los movimientos sociales más poderosos de los últimos tiempos, ha resaltado el tema, como también lo ha hecho la concesión del Premio Nobel de la Paz en el 2018 a los activistas Nadia Murad y Denise Mukwege, quienes trabajan para poner fin a la violencia contra mujeres en situaciones de conflicto. La violencia contra mujeres y las niñas es la forma más deshumanizadora de la opresión de género y una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes en el mundo. Existen todas las sociedades, en todos los países, países ricos y pobres del norte y del sur, y en todas las culturas. En Bilbao, hace cuatro meses, una mujer de 25 años, Maguete Mbigo, fue asesinada por su esposo a pesar de una orden de restricción. Ayer, mirando las noticias, pude contar cuatro noticias que se relacionaban aquí en España sobre violencia contra mujeres. Se calcula que cada una de tres mujeres sufrirá durante su vida y ha sufrido durante su vida abusos físicos o sexuales, lo que socava nuestra dignidad, nuestra salud y nuestra seguridad. Reducir y prevenir la violencia contra mujeres es transformador. La violencia de género restringe la participación económica y política de las mujeres, interrumpe el bienestar y desarrollo de las comunidades. El costo de violencia contra mujeres puede ascender anualmente hacia alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, esto es 1.5 billones de dólares. Finalizar la violencia contra mujeres y niñas no es un esfuerzo a corto plazo, requiere esfuerzos coordinados y sostenidos de todos nosotros. En el 2015, el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a Violencia, lo cual llamaré el Programa Mundial, presentó el Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia. El Paquete de Servicios Esenciales. Esta es una iniciativa de colaboración entre ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y el CREMEN y el PNU Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia fortalece los marcos legales e instituciones, mejora los servicios para las sobrevivientes y aborda las causas fundamentales de la violencia al desafiar las normas y las conductas sociales y al abordar las desigualdades de género más amplias. Asegura que una sobreviviente de violación tenga acceso rápido a una clínica de salud que pueda administrar atención médica de emergencia y asesoramiento. Asegura también que una mujer que es golpeada por su esposo tenga un lugar a donde ir con sus hijos para disfrutar de seguridad, cordura y refugio. Asegura también que una víctima de violencia tenga confianza de que su informe policial resulte en un castigo y justicia contra el perpetrador. Se me ha pedido que hable sobre el programa y voy a describirlo. El programa es un programa multianual que se inició en el 2013 y finaliza este año. El programa garantiza la respuesta internacional a violencia contra mujeres y niñas sea integral, multidisciplinaria, coordinada, sistemática y sostenida. Recalca la necesidad de acceso a servicios de calidad a nivel de país. Da ayuda técnica basada en evidencia, metodología, asistencia para aplicar las leyes, políticas, protocolos y acuerdos. Tiene un enfoque en países de bajos y medios ingresos, pero tiene aplicabilidad universal. La primera fase del programa fue de los años 2013 al 2017 y se basó en la identificación y conseguir consenso del paquete de servicios esenciales de sus elementos y sus guías. Se desarrollaron cinco módulos. La descripción, la introducción en el módulo 1. El segundo sobre servicios de salud. El tercero sobre servicios judiciales y policiales. El cuarto sobre servicios sociales. Y el quinto sobre coordinación y gobernanza. Como aspecto central del programa, el programa de servicios esenciales identifica los servicios más críticos que se deben prestar en los sectores de salud, servicios sociales y en el ámbito judicial y policial, junto con las directrices sobre la calidad de los elementos clave que cada uno de los servicios debe tener. Asimismo, el paquete incluye directrices para la coordinación de servicios y la gobernanza y sus mecanismos de coordinación. Es una herramienta práctica. Brinda a países una hoja de ruta clara de cómo garantizar la prestación y coordinación de servicios de calidad. La segunda fase del medio del 2017 al medio del 2019 estaba enfocada o fue enfocada en 10 países piloto para poder diseñar, instrumentar, adaptar y probar guías y herramientas de servicios esenciales. Cinco países piloto están coordinados por ONU Mujeres y son Vietnam, Camboya, Isla Salomón, Kiribati y Pakistán. Los cinco países que son coordinados por el Fondo de Poblaciones son Tunisia, Mozambique, Perú, Guatemala y Egipto. Hay también 33 países que nosotros llamamos autoiniciados. No sé realmente cuál es la mejor palabra para poner acá, pero son países que pueden implementar el programa esencial con cierta guía y apoyo. Son 33 países que han expresado su interés en participar en el programa, tiene servicios de salud, servicios sociales de política y justicia para responder a víctimas de violencia que son más adecuados que los países piloto y algunos tienen fondos disponibles. Ahí también se han desarrollado otras herramientas adicionales como la guía número 6, que es el módulo de implementación que nos cuenta qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y es el objetivo de esta guía es asistir en la implementación general de estos servicios generales. Otras herramientas que han sido desarrolladas es el curso por internet de guía en módulos de servicios esenciales de una hora sobre cada módulo. Los invito a que visiten el site del programa para mirar estas guías. Es muy interesante verlas y leerlas y escuchar. Es un curso de autoaprendizaje diseñado como cinco capítulos de videos consecutivos. Fue concebido para apoyar países y organizaciones en la implementación del paquete de servicios. La capacitación en línea también busca apoyar al personal de desarrollo que trabaja en violencia contra mujeres y niñas. Hay ciertas actividades en curso que son continuar la asistencia técnica y orientación sobre políticas para implementación en países pilotos y autoiniciados y actualizar los diferentes módulos. Los módulos que han sido más actualizados generalmente son los de salud. También ha habido una reunión de grupos de expertos de punto para asesorar la tecnología, que la tecnología se asegura para la provisión de servicios esenciales. Esto fue una reunión que tuvo lugar en Viena en el 2018. También se están desarrollando herramientas global de costos. Es necesario saber cuánto cuesta el paquete mínimo de servicios esenciales, que fue una recomendación de la reunión que hubo en Estambul en el 2018. Este de tener el servicio esencial y saber cuánto cuesta es muy importante en vista a que la Organización Mundial de la Salud está desarrollando el programa global de primario, que son las cosas que deben estar incluidas en los programas primarios de salud y en los programas universales de salud. También se continúa con el intercambio de conocimiento y el aprendizaje de igual a igual. Se va a iniciar una evaluación de las fases primera y segunda y se van a apoyar, se están apoyando los procesos intergubernamentales para la aceptación de los servicios esenciales como un estándar internacional. Ya habló de esto la directora de Maconde. ¿Qué se ha logrado en los países pilotos? En Tunisia, las agencias de Naciones Unidas involucradas y las contrapartes gubernamentales desarrollaron manuales de capacitación que cumplen con los estándares internacionales, así como las disposiciones de la nueva ley sobre violencia contra mujeres adoptada en el 2017. Actualmente, tres manuales de capacitación han sido desarrollados. El proceso de desarrollo para la justicia, para las fuerzas de seguridad y para los trabajadores sociales. A lo largo del año se realizó una variedad de capacitaciones para jueces, fiscales, trabajadores sociales y profesionales de salud, con énfasis en el apoyo a mujeres y niñas víctimas de la violencia. En Guatemala, se ha hecho un análisis de los desafíos de la implementación para poder modificar el programa. Se ha generado capacidad. Después de implementar las pautas en su sistema legal, este análisis miró la inconstitucionalidad, las contradicciones, las lagunas en la ley, para poder mejorar el programa y se está haciendo una transformación del sistema de salud de Guatemala para la consideración de servicios esenciales para las víctimas y para atención médica a los sobrevivientes. Se ha hecho un programa específico para víctimas, niños víctimas de violencia en Guatemala. Y también se ha creado una interfaz de colaboración para monitorear e implementar medidas de seguridad relacionadas con violencias contra mujeres. En Egipto, se ha hecho una revisión y publicación de herramientas y procedimientos de salud en el sistema social, los forenses, las políticas de policiales y de justicia. Se ha hecho un fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios y se ha fortalecido y ampliado la gestión de los sistemas de salud de violencia de género. En Mozambique, se han desarrollado capacidades del personal de servicio en salud, justicia y policía en 17 distritos y se empezó con la provincia de Tete con la prevalencia más elevada de violencia contra mujeres y niñas. Se está generando evidencia, la línea base, para poder medir los resultados de la implementación de los programas y se está desarrollando y difundiendo en los paquetes de comunicación para crear conciencia sobre violencia contra mujeres y niñas. En esto han colaborado los líderes religiosos, las comunidades y obviamente el gobierno. En Perú, se han desarrollado lineamientos nacionales, se creó el Centro de Emergencia para la Mujer, se han desarrollado protocolos para la implementación de leyes sobre violencia contra las mujeres, particularmente contra mujeres indígenas en la región de Amazonía. Y cómo poder abordar esta violencia que ha sido hasta el momento no muy dirigida. En Perú, el Ministerio de Educación no había sido partícipe de los programas de violencia contra mujeres y hoy en día es partícipe de los programas de violencia contra mujeres. Hay actividades futuras, obviamente los programas no terminan, hay mucho por hacer. Necesitamos desarrollar un repositorio, hay que desarrollar un grupo. Obviamente son 33 países que quieren participar y 10 países que son pilotos. Y no hay capacidad, no tenemos capacidad humana para poder proveer la capacidad. Entonces queremos desarrollar un grupo de capacitadores que puedan asistir en estos 33 países. Y queremos también establecer una plataforma en línea para la gestión del conocimiento como un servicio de asistencia y poder desarrollar mejores cursos de capacitación en línea para cada sector. Es decir, hay mucho todavía por hacer. Es que Rick Asco.